Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Yileni González y así comenzamos con las informaciones. Es momento de conocer los titulares más destacados. En Panamá, aduanas decomisaron productos agropecuarios. La negociación de acuerdo con Corea atrae interés del sector agrícola costarricense. El sector agrícola de Perú duplicó la producción de papa. Brasil está preparado para ser el mayor proveedor de alimentos a nivel mundial. Estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos. En Panamá, las aduanas decomisaron productos agropecuarios a través de un extenso operativo en las regiones de las tierras altas de Chiriquí y fronteras con Costa Rica. Por esta razón, el director general de aduanas alertó a la población sobre la compra de estos productos, ya que no cuentan con los registros fitosanitarios que exige la ley panameña, por lo que puede ser perjudicial para la salud de quienes ingieran estos alimentos. Este operativo es apoyado por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud y los productores agropecuarios de las tierras altas chiricanas. Entre los productos decomisados se encuentra el tomate, repollo, calabazas, plátano, zanahoria, entre otros. El Senado de Chile estudia establecer la hora oficial para todo el territorio nacional, ya que por la falta de luz el sector agrícola ha tenido pérdidas de productividad. La suspensión del cambio de horario para el 2015 ha traído una serie de repercusiones al país, con pérdidas en periodos efectivos de trabajo en torno al 10 y 20%, impactando así la competitividad y rentabilidad del sector. Mientras, la Federación de Productores de Frutas de Chile afirma que la medida tomada por el Ministerio ha significado para la fruticultura una pérdida de al menos 15% de productividad. La medida busca establecer que la hora que se aplique a lo largo del país, exceptuando a Isla de Pascua y la Isla Sala y Gómez... La negociación del acuerdo con Corea atrae interés del sector agrícola costarricense, ya que Corea es un importador neto de productos frescos que Costa Rica le puede ofrecer. Los productos tales como la carne de res, carne de cerdo, algunas frutas como la piña y banano, y el café son los que tienen mayor potencial en Corea. La negociación es en conjunto con Centroamérica, por lo cual en agosto se espera definir los detalles regionales y en septiembre se hará la consulta costarricense con los sectores productivos. Actualmente, un 40% de las exportaciones actuales de Costa Rica a Corea son en chatarra de hierro, acero, aluminio o cobre, así como también café, piña y ornamentales. Venezuela y Uruguay firmaron acuerdos en materia de alimentación, tecnología y agricultura que beneficia a ambos países y fortalecerán sus relaciones. Este acuerdo fue firmado en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur celebrado en Brasil, donde se apoyarán en la mejora de la producción de leche y de carne. El objetivo es garantizar la importación de alimentos elaborados en Uruguay y así fomentar un intercambio tecnológico que le permitirá a Venezuela absorber experiencia que Uruguay ha consolidado en este sector. De igual manera, busca generar nuevas experiencias en materia de agricultura y siembra de diferentes rubros y crear estrategias para la creación de proyectos en materia energética. Las prolongadas lluvias presentadas en Bolivia están afectando a todos los cultivos de invierno, debido a la aparición de enfermedades y plagas que perjudican al desarrollo de las plantas. Así lo informó la Cámara Agropecuaria del Oriente, señalando que los cultivos afectados son la soja, el trigo, el maíz, el girasol y el sorgo. En el caso de la soja, la siembra se ha retrasado y el área sembrada ha sido afectada por la humedad, por lo que solo se ha sembrado el 25%. Mientras que en el trigo, la superficie cultivada se incrementó un 30% respecto al año pasado. Sin embargo, las constantes lluvias están perjudicando al buen desarrollo de este cultivo. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial y enseguida volvemos.